Luego de disfrutar una agradable tarde por el centro histórico, le traemos una gran idea para poder dejar atrás el estrés y relajarse con un buen show de entretenimiento. Y es que en nuestro país existen diferentes colectivos dedicados a la comedia, entre ellos nuestros amigos de PM Comedy. Quienes realizan diferentes presentaciones en bares y restaurantes de la capital salvadoreña. Esta es una forma diferente para pasar el rato con la familia y los amigos. Y que más entretenido que disfrutarlo de esta manera. No, 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 no. Somos una minoría. Pero somos una minoría paradójica. Porque somos la mayoría. La mayoría de colesterol, la mayoría de peso y la mayoría de mujeres nos ignoran. Constante es que el pollo real no le gustaba a mi papá. La comida favorita de mi papá era el McDonald's. Yo siempre cobré el McDonald's, me acuerdo de él. Le gustaba tanto el McDonald's, tanto, que en el día de su entierro, él se fue a su cajita feliz. Parte del equipo de PM Comedy nos comenta que traen el humor en la sangre. Mi pasión por la comedia nació hace mucho tiempo. La verdad que yo veía un programa llamado Otro Rollo de Adal Ramones. Me gustaba la forma de conducirlo de él, sobre todo cuando hacía el monólogo. A partir de ahí empezó la idea en mi mente, pero no se pudo concretar hasta hace aproximadamente tres años. El colectivo nació, nosotros nos conocimos abriendo, pasando open mics, desde donde cualquier persona se sube a probar si es chistoso. Y ahí nos conocimos haciendo un open mic justamente el mismo día, el 1 de diciembre del 2021. Bueno, si cualquiera desea tener nuestro show, pues puede contactarnos al número que va a aparecer en pantalla. Bueno, el stand-up comedy es una forma de contar chistes, pero son chistes de autor. Es decir, cada quien fabrica lo propio desde una percepción, sobre todo del dolor o de la tragedia. La comedia es tragedia más tiempo. Y, por ejemplo, ustedes van a poder ver en mi comedia que viene del dolor de haber perdido a mi padre, en muchas partes. Y eso, ese dolor yo lo convertí en comedia. Desean probar si son buenos en la comedia, si son chistosos. O si algún amigo le ha dicho, mira, son buenos para los chistes, usted puede subirse a un open mic. ¿Verdad? Hay diferentes colectivos en El Salvador que organizan los open mics. Hay colectivos amigos que están organizando open mics. Nosotros nos subimos a probar nuestros chistes, a ver si funcionan, a ver si se ríe la gente. Y si no sirven, pues a reescribir. Y después, pues a probar de nuevo. Pero si usted siente el llamado por la comedia, pues suba a un open mic, pruebe, son cinco minutos. Son hermosos, se siente rico pasar el frente. Y después de eso, pues va a sentir la gana de seguirlo haciendo. El stand-up comedy se disfruta mucho. Uno viene a reírse. Se sorprende de repente con el pensamiento de un comediante. Y eso es lo bonito. Entonces yo los invito a que vengan, disfruten de un show de stand-up comedy. Y se la pasen bonito aquí en El Salvador. Así que le invitamos a que pueda disfrutar junto a ellos. Para este es El Salvador, Brenda Granados.